Es un lugar impresionante, por eso cuando decimos el nuevo tema de Puebla, de hoy que queremos o que deseamos de Puebla, pues vamos a Chotetel, la verdad vale la pena. Es un lugar de verdad mágico, es un lugar que tiene estructura, pues en realidad vive ahí en una zona prehispánica. Gracias por ver el video.